¡Alejandra Baigorria y Zahid Palao llegaron a la India! Tras 30 horas de viajes, Zahid Palao, Facundo González, Alejandra y Sergio Baigorria llegaron a la India, donde aparentemente recibirán el Año Nuevo. Como era de esperarse, los competidores de Estos Guerra no dejaron de registrar cada momento en sus redes sociales. Bueno, hemos llegado a la India después de 30 horas, 30 horas de viaje con esto. Bienvenido a India. Qué lindo, a ver. Bienvenido a India. Así nos reciben. Bienvenido a India. Bien, bien. ¡Lo amarra! ¡Lo rematen, lo rematan! ¡Uy, no, me chocan la India! ¡Acá tengo! ¡No, acá no le importa nada, no te chocan! ¡Estamos en un... ¡Se vea la posta! ¡Eres Tuk-Tuk! ¿Cómo se llama tigre esto? Mi nombre es Shankar. No, no, el tuyo no, el vehículo. ¡Tuk-Tuk! ¡Tuk-Tuk, Shankar! Mi nombre es Shankar, ¿Tuk-Tuk? ¿Dónde está la B? ¿Dónde está la B? ¡Acá estoy! ¡En el Tuk-Tuk! Palau les hizo tremenda broma a Fabi Agostini, Facundo González y Austin Palau. Se pasó. Este fin de semana, Said Palau no solo disfrutó de la Navidad, sino que se reencontró con un gran amigo, Fabi Agostini. El competidor de Estos Guerra recibió la Nochebuena, alejado de Alejandra Valgoriel, tal como se puede apreciar en las redes sociales. Palau ingresó a la habitación en la que dormían Facundo, Fabio y Austin y les lanzó agua, situación que generó la incomodidad del modelo español. Said Palau, por su parte, solo comenzó a reír por esta pesada broma. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.